Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal Estamos con un combate por puntos VGC Que realmente traigo, básicamente Eh, tampoco os penséis que era nada espectacular Pero traigo para que veáis como se anula a un Tapu Koko, ¿vale? Hay una forma con el equipo que tengo ya ahora De que Tapu Koko directamente no puedo hacer nada, ¿vale? O sea, no puedo hacer absolutamente nada, ¿vale? Lo anulamos, también hay que decir que a cambio de uno de nuestros Pokés Pero, ahora lo veréis y os lo explicaré, ¿vale? Vamos a ver el combate y luego hablamos un poco de esto, ¿vale? Hay que decir que Tapu Koko es de los menores problemas para mi equipo, ¿vale? Porque Goldak le hace one hit que yo con Hidrobomba Pero bueno, vamos a comentar un poco el combate, voy a subirle esto un poquito Ahí está, me saco a Tapu Koko y Wishiwashi Yo abrí con Goldak y Pelaiper, el combo del que ya os hablé, ¿vale? Va bastante bien, Electrogenesis de Tapu Koko Y por otro lado, Llovizna de Pelaiper, aparte del banco, obviamente, de Wishiwashi Yo aquí, básicamente, fui a lo seguro, ¿vale? Wishiwashi no me daba mucho miedo en principio Se me olvidó lo P que estaba, si iba modesto y 2-5-2 EPS En ataque especial Así que, bueno, yo le hice el Hidrobomba a Tapu Koko Sabiendo que seguramente me tiraría Protect Y aproveché el turno para meter un viento afín, ¿vale? Que todo el equipo gozara de ese extra de velocidad Y aquí viene el primer susto, ¿vale? Utiliza a Wadalodos a Goldak O sea, Goldak Wishiwashi y me quita más de media vida a Pelaiper, ¿vale? Brutal, ¿vale? Aparte de bajarme la precisión Lo que hace es retirar A... A... A Pukoko Y mete a Naitis con Nevada, ¿vale? Para quitarme la lluvia Pelaiper utiliza Basta Guardia Para evitar ese Agua Lodosa Que me hace mucho, mucho daño, ¿vale? Y Goldak tira de Hidrobomba a Naitis Lo dejo a menos de mitad de la vida No hay lluvia, recordemos Entonces quita un poco menos Y me protejo del Agua Lodosa Un turno bastante beneficioso para mí, ¿vale? Aquí, básicamente Lo que hago Es un turno Relativamente Safe Pensaba que Que Naitis me iba a tirar Bueno, pensaba que iba a tirarse Protek Pero Por si acaso También le hice Focus con el Hidrobomba, ¿vale? Ya que a A Wishiwashi No le afecta mucho, ¿vale? Y se tiró Protek, en efecto Entonces el cambio a Garchomp No fue tan arriesgado Como en un principio parecía, ¿vale? Le pegué la Hidrobomba Y sabía que no iba a tirar Agua Lodosa A Wishiwashi Que iba a tirar Escaldar o algo Unifocus Para evitar el Basta Guardia Por si acaso Y en efecto, ¿vale? Entonces es un turno No está mal No está mal Lo que quería que me diera este turno Me lo da, ¿vale? Ahora sí que Garchomp Es el más rápido del campo Y sé que Wanshotea Bueno, le quita la vida Que le falta A Naitis Con el Puya Nociva Y que no puede tirarse Protección Así que es un turno súper claro, ¿vale? Esperaba un cambio Pero Por otra parte Tapu Koko También hubiera comido mucho daño, ¿vale? Entonces me tiro el Protek Con Goldak Por lo que pueda pasar Y le pego el Puya Nociva A Naitis Y lo mato, ¿vale? Si hubiera sacado Tapu Koko Hubiera comido también mucho daño O sea que Por esa parte Era bastante safe Y me pega un Rayo Hielo Yo llevo al Garchomp Assaul Best, ¿vale? Echa el eco asalto Y aún así Me hace One Hit K.O., ¿vale? O sea Brutal No pensaba que me fuera a matar Y de hecho Me tiré Protección con Goldak Por si acaso Él intentaba hacerme La del Agua Lodosa, ¿no? Pero No lo hace Y con el Rayo Hielo Me destroza, ¿vale? Me destroza el Garchomp Pero bueno Vamos Uno a Uno Y se acaba el Viento a Fin Vuelve a salir Tapu Koko Y yo, obviamente Saco a Pela Hyper Para meter la Lluvia Y quitarme ese Granizo Y ya no me puede quitar la Lluvia, ¿vale? Ahí está el Llovizna Y este turno Es bastante Fácil Ver lo que va a hacer, ¿vale? Tapu Koko Se va a tirar Prote Que está clarísimo Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Quitarle la máxima vida A Wishiwashi Le pego un Escaldar Por si acaso Lo quemara Porque realmente La diferencia de daño De Hidrobomba Y Escaldar En ese Wishiwashi No va a ser muy bestia Y el Vendaval Le quitamos bastante vida Y el con Escaldar Se limpia A Goldak ¿Vale? Si os fijáis Bueno, eso hablaré Hablaré al final De cómo juego las partidas Ahora mismo Sobre todo en combates Por puntos Pero bueno Nos quedamos con Wishiwashi Bastante tocado Desaparece la corriente eléctrica Y aquí viene La magia ¿Vale? Sacamos a Marowak Tenemos a Pelaiper Y Pelaiper Solo va a tener que hacer Un ataque Y ese Tapu Koko Es Useles 100% Y es Bastaguardia Porque si utiliza Rayo O Voltio Cambio Lo va a cubrir Marowak Si utiliza Chispazo O Brillo Mágico Lo va a cubrir El Bastaguardia Y el otro que le queda Es Protect ¿Vale? Es raro que lleve un ataque Que no sea esos Entonces se queda Básicamente fuera En el caso del Tapu Koko especial El Tapu Koko eléctrico Me podría pegar un ida y vuelta O podría pegar algo así ¿Vale? Pero pierde ese turno Entonces Solo tengo que ignorar Completamente A Tapu Koko Mientras Pelaiper Hace Bastaguardia Y que Marowak Que es más rápido Que Wishiwashi Se lo limpie ¿Vale? Con el hueso umbrío Sé que con la vida que le queda Se lo va a limpiar Y en este caso Es lo que hace ¿Vale? Pegamos el hueso umbrío Y adiós Wishiwashi Y aquí como os digo Solo tengo que ignorar Completamente A Tapu Koko No necesito hacerle Ningún tipo de Foku No necesito hacer nada No puede hacer nada Me saca Marowak Y como os dije Mi Marowak tiene 12 EPS En velocidad ¿Vale? 12 Así que si ese tiene 4 Le voy a auto-espedear Lo más probable Es que le auto-espedee ¿Vale? Sigue intentando tirar Brillo Mágico Tapu Koko No me puede atacar Y con el hueso sombrío Me limpio A Marowak ¿Vale? Entonces Tapu Koko Ya no puede hacer nada Sabe que va a morir Tarde o temprano Y solo le queda Ceder el combate ¿Vale? Y ahí está Básicamente Es eso Anuláis completamente A Tapu Koko A cambio de Pelaiper Está claro Pero Pelaiper Lo queréis por la lluvia Y Tapu Koko Normalmente es un Pokémon Mucho más decisivo ¿Vale? Pelaiper es más support Es apoyar al que tiene al lado Entonces nos viene muy bien ¿Vale? En un caso de que nos hayas limpiado A Goldax Y no Hidrobomba A Tapu Koko Tapu Koko Fuera Y te quitas de problemas ¿Vale? Pero en un caso así Te viene muy bien Si tienes a Marowak Y a Pelaiper Y tienes Bastaguardia Obviamente si tuvieras Un Celestila Con Bastaguardia Por poner un ejemplo De algún Pokémon Que lo pueda aprender Y al lado Marowak Sirve igual ¿Vale? Pero en este caso Lo que he utilizado yo Es esto ¿Vale? Es un seguro de vida Por si me limpian a Goldax Antes de que yo me limpia Su Tapu Koko ¿Vale? Él se puede llegar a confiar Pensar que Lo tiene ganado Pero es mentira ¿Vale? Tengo ahí eso Para cubrírmelo Cosas de este combate El Wishiwashi Mete muchísimo Sigo Sigo subestimando A ese Pokémon Pero Brutal Y no me esperaba Para nada El One Hit Que yo A Garchomp Porque con Assault B Se aguanta mucho Me aguanta Ataques muy fuertes Con Stab Y Por mucho de coma por 4 Pensaba que lo aguantaba Pero para nada Y murió muy muy fuerte ¿Vale? Luego Si os fijáis En todos los combates Yo ahora mismo En combates por puntos Como Ya os dije Estoy En pocos puntos Estoy en 1500 Alrededor Que es más o menos Como cuando empiezas Entonces me toca gente De todo tipo Y yo A lo que juego Es súper seguro Los primeros turnos Casi nada de Predix Las opciones Más safe Que haya Todo muy tranquilo Sin mucho riesgo Y Y ahí ya voy viendo Cómo juega el otro ¿Vale? Y me voy fijando En qué hace En si hace La Predix Obvia Si va a un nivel más Si va a un nivel menos Y me voy fijando Y llega un momento De la partida A mitad Que cambio completamente Mi modo de juego Y ya es cuando empiezo A hacer las Predix ¿Vale? Porque si yo empiezo A hacer Predix Desde el principio Puedo perder muy rápido Si el otro es Por ejemplo Si yo hago Predix Para una persona Que tenga un nivel decente Y el otro es muy malo O muy muy bueno ¿Vale? Sirven las dos Me humilla Entonces tengo que ir fijándome En qué hace ¿Vale? Y por eso juego Estos primeros turnos Tan safe En torneos No suelo hacer exactamente esto Porque en torneos Me espero más nivel También vas viendo ¿No? A lo mejor la primera ronda Si que puedes hacerlo Pero luego Como son suizos Te toca contra uno Que ya ha ganado un combate Si ya sabes que algo sabrá Luego si ganaras Te toca contra uno Que ha ganado dos combates ¿Vale? Igual que si pierdes Te va a tocar contra uno Que solo está perdiendo Y puede ser Entonces tenéis que analizar Todo eso Y... Y jugar vuestras cartas Lo mejor posible Así que nada Voy a acabar el vídeo por aquí Quería traeros sobre todo esto Para ver como anular Completamente a Tapu Koko Me parece una estrategia graciosa A la par que curiosa Que os puede salvar alguna vez Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego